Junto con el coro del niño de la clase Robert Kennedy, agradecemos a Dios por este día, en el cual conmemoramos el nacimiento del niño Jesús, el mejor regalo que pudimos recibir de parte de Dios. Le deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Dios le bendiga. Amén, Señor. Amén. 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 Llevo en esta Navidad Es de sonreír a papá y a mamá Junto a toda mi familia Ya la vemos, oh Jesús Jesús, Jesús Que iluminan este pan Iluminan este por mañana La humanidad La vida es en mí La vida es en mí, Señor Es lo que quiero, es mi mayor anhelo La vida es en mí Aunque no salga quien te pido No crean en mí Lo que yo quiero es tú Que iluminan este en mí No crean 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 en mí En el firmamento veo a Dios, en el viento en la gran majestad. Aunque reina sobre tierra y mar, ¿qué se hizo para mí? Porque eres una actividad, que la historia es una realidad. Aunque vino para liberar, ¿qué se hizo para mí? Hasta que por fe le conocí, quiso un gran poder en mí sentir. Yo sabía que era un Dios de amor, que vino en Navidad para salvarme a mí. Yo ahora pertenezco a Él, que me ayuda con su gran poder. Me conduce siempre a la verdad, es todo para mí. En el firmamento veo a Dios, en el viento en la gran majestad. Aunque reina sobre tierra y mar, ¿qué se hizo para mí? Porque eres una actividad, que la historia es una realidad. Aunque reina sobre tierra y mar, ¿qué se hizo para mí? Hasta que por fe le conocí, quiso un gran poder en mí sentir. No sabía que era un Dios de amor, que vino en Navidad para salvarme a mí. Yo ahora pertenezco a Él, que me ayuda con su gran poder. Me conduce siempre a la verdad, es todo para mí. Es todo para mí, es todo para mí, es todo para mí. Gracias. 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 Gracias.